La Diputación de Segovia destina 92.000 euros a convenios de colaboración con 17 asociaciones sociales de la provincia. Su presidente, Francisco Vázquez, ha firmado este martes los convenios para completar la labor de acción social de la institución. Los beneficiarios se comprometen a colaborar con los centros de acción social gestionados por el área de servicios sociales de la Diputación. Asimismo, la Corporación, consciente del trabajo callado y diario que realiza el tercer sector, mantiene su compromiso de facilitar y, en algunos casos, posibilitar que las familias puedan acceder a servicios que necesitan y que, de otro modo, no podrían costear.